Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, día 25 es el siguiente evento que tenemos y bueno, son varias cositas lo que tenemos. Lo primero, el Pokifestival de Blastoise e Ibeltal, ¿vale? Blastoise es top, Ibeltal no tanto. Aventura legendaria que es lo que vamos a hablar ahora, vamos a ver los mejores equipos para hacer y demás, un banner de estos normalitos de agua, volador y fantasma que sería este de aquí abajo y el día de Pokémon Master, como no, donde tendremos nuevos eggs, nuevos tableros y demás, ¿vale? Pero ahora nos compete hablar de la aventura legendaria y vamos a ver los mejores equipos para funcionar contra ellos, ¿vale? Así que, chavales, vamos a darle caña como siempre en este formato que nos gusta tanto y empezamos, ¿vale? Recordad, la aventura legendaria, por si alguien no lo sabe o nunca la ha hecho, para la gente nueva, tienes que hacer una racha de combates contra Pokémon legendarios. En este caso, como veis en la foto que os he enseñado antes, vamos a pelear contra Entei, Uxi y Tapogulu, ¿ok? Aseguraos, sobre todo, de hacer al menos 12 rachas para vencer, es decir, 4 combates a cada uno de ellos, ¿vale? Perfecto, pues dicho esto, vamos a empezar. He puesto 3, tendría que haber puesto 4 y voy a bajar uno más. Ahí está. Pues, chavales, vamos a empezar con Entei, que es... que lo tenemos, es el primer combate legendario que salió y vamos a ver qué tal funciona, venga. Aquí tenemos los tips de Entei, nos dice lo siguiente. Los efectos de campo activados del rival durante todo el combate, es decir, todo el combate va a tener tanto las barreras físicas como especiales, ¿ok? Así que hay que tener cuidadito, efectos de campo, ¿vale? Y el rival va a golpear en crítico. Recomendaciones, nos dice que golpeemos en crítico para atravesar esas barreras y también que la hagamos retroceder, ¿vale? Entonces, como digo, hacer retrocesos y golpear en crítico. De esa forma, las barreras las atravesamos con los críticos, ¿de acuerdo? Pues, chavales, aquí os dejo varios Pokémon de agua, los mejores para golpear, por así decirlo, más o menos. Y, pues, vamos a hacer un pegador para cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, primer pegador, el mejor de todos, Kyogre. Segundo, por ejemplo, pues un Swamper. Y tercero, por ejemplo, no sé, podemos hacer algo Free to Play como Empoleon. Podemos poner un Shifu, ya que está de moda, que os acaba de salir. Y, por ejemplo, vamos a coger a este, ¿vale? Cuatro pegadores, los que tú quieras, que sean del tipo agua. Hay algunos más, ¿vale? Como, por ejemplo, puedes utilizar a Totodile, Sharpedo, pero los tengo puestos como retroceso, ¿vale? Pero bueno, cuatro pegadores de agua, los que tú quieras. Pueden ser Free to Play, puedes nukear con, si queréis, con Vaporeon, ¿vale? Vamos a poner estos cuatro, ¿ok? Perfecto. Ahora hace falta un Pokémon que haga retroceder, porque nos lo pide que haga retroceder. Entonces, podemos acompañar un Pokémon de agua con otro Pokémon de agua, atacante. Por ejemplo, este tiene cascada y puedes hacer retroceder y vas apoyándolo con el atacante principal, ¿vale? Así golpeas dos veces, con cascada y con, por ejemplo, en este caso, con Inteleon, ¿vale? Puedes hacer retroceder también con cascada de Totodile, con cascada de Samuroth, o con, este también tiene cascada, si no recuerdo mal, ¿vale? Puedes poner un montón de agua que tengan cascada, ¿vale? Pero como digo, podéis utilizar otro Pokémon más especializados en retroceder. No hace falta que sean estos de agua. Puede ser, por ejemplo, un Palosan, que tiene que presionar, pam, 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 y le haces todo el rato retrocesos sin parar, ¿vale? Como digo, hay muchas opciones, ¿ok? Y también os recomiendo que llevéis Pokémon de apoyo, por ejemplo, para la lluvia. Por ejemplo, Kiora ya tiene lluvia de por sí y Swampert también. Así que, bueno, pues va bien, así mitiga los ataques de fuego que tiene Entei, que son de fuego, y tú con el agua los mitigas. Y si no, pues puedes meter Pokémon como, por ejemplo, Suicu, para apoyarnos va a venir muy bien, o Pokémon como, por ejemplo, nuestro amigo, no me sale, Pelipper, que también hace retroceder, ¿vale? Mete lluvia y hace retroceder sea muy buena opción para este tipo de combates, ¿vale? Y este, que es el puto amo, para apoyar a todos los demás, ¿vale? Entonces tenemos lluvia, lluvia, lluvia y lluvia, que nos viene bien, como digo, para mitigar golpes y pegar más fuerte, ¿vale? Y algunos apoyos, como por ejemplo, tenemos a... tenemos por aquí a Psyduck, tenemos por ejemplo a este, tenemos a Arakwani, ¿vale? Tenemos un montón de apoyos también, bonecillos, y Starmy también, evidentemente, Blastoise, aunque el Astro lo tengo puesto como en otro, por aquí abajo, como otra opción mejor, ¿vale? Pero como digo, ya sabéis, lo importante es hacer retroceder, así que utilizar Pokémon que lo hagan, por ejemplo, ya digo, Samuroth nos va a venir muy bien para un equipo físico como, por ejemplo, es este, ¿vale? Aquí, este equipo sería genial, porque este te gustea en físico, este golpea en físico, y este de aquí tienes el retroceso. Tienes el retroceso aquí, el retroceso aquí. Por aquí también lo tienes, ¿vale? Bueno, aquí me faltaría un retroceso. ¿Cuál meteríamos? Pues podríamos hacer, por ejemplo... Mira, podemos hacerlo así mejor. Retroceso, retroceso... Faltarían retrocesos por aquí arriba. Pues, por ejemplo, golpearíamos con este, ¿vale? Retroceso por aquí, y la lluvia. Y aquí, pues cualquier otro que tenga retroceso, por ejemplo, este o este, ¿vale? Hay muchas opciones, chavales. Vamos a dejarlo así, por ejemplo, ¿vale? Tenemos un montón de opciones para hacerlo. Siempre llevar un support, eso sí, que nos ayude. Arawani que está muy bien también porque metía ataques de fuego, lo cual nos viene muy bien, y demás, ¿vale? Ya, como digo, ir haciendo vuestros equipitos, ¿vale? Tenéis más opciones por aquí. Seguimos. Vamos para aquí. Vamos ahora con Uxie, ¿vale? Me falta otro más, un momentito. Recordad que son cuatro combates cada uno, ¿vale? Perfecto. Uxie, ¿qué es lo que hace Uxie exactamente? Vamos a verlo. Ahí está. No se ve muy bien, pero yo os lo digo. En la primera y tercera barra, el rival sufre menos daño si no sufre problemas de estado. Es decir, tenemos que meterle venenos, quemaduras, somníferos, estados. Dormirlo y todo eso, ¿vale? En la segunda, nos dice, en la segunda y tercera barra, el rival sufre menos daño si no sube cambios de estado. Es decir, tenemos que meter en la segunda y tercera barra ataduras, hay que meterle confusiones, retrocesos y ese tipo de cosas. Y por último, el rival adquiere resistencia a esos estados. Así que hay que intentar ir variando estados y problemas de estados, ¿vale? Con condiciones y estados, ¿vale? Como digo. El rival es de Viral Fantasma. Es de Viral Fantasma. Así que tenemos varias opciones. Tenemos, por ejemplo, que está de moda ahora nuestro amigo Mansado, que ha salido nuevo. Lunala como opción líder. Giratina también, porque vas a reventar. O tenemos también, por ejemplo, a Morty. O tenemos a Mismagius por aquí, de atacante. Y si no, pues nuestro amigo Mewtwo, que tiene buena sombra y no falla, ¿vale? O sea, que es un crack. También tenemos otras opciones que también puedes golpear con ellos, como por ejemplo Gengar. Pero lo he metido como pegador, pero también que mete estado. Porque podemos hacer venenos con él. Podemos envenenar con él. Así que, por ejemplo, vamos a meterlo con, pues mira, por ejemplo, con Mewtwo, ¿vale? Envenenamos con él, golpeamos también con él si queréis. Y lo apoyamos con Mewtwo también para golpear, ¿vale? El veneno va a ser un estado que nos va a favorecer. ¿Ok? Seguimos. Más cositas. Este también es muy bueno. Este es espectacular. Vamos a ponerlo, por ejemplo, con... Mira, me gusta más así. Este me encanta porque es un Pokémon que en combate legendario se cura solo. Puede hacer retroceder. Así que eso es una condición que tiene impresionar. Y también tiene una pasiva. Una pasiva no. Una casilla del tablero que puede hacer paralizar cuando le golpean. Que también entraría como estado. Haría las dos cosas. ¿Vale? La tetera. Y aparte guste a Mewtwo. Así que la tetera sería una gran opción para utilizar. ¿De acuerdo? ¿Qué más cositas? Podemos utilizar Pokémon como Palosan. Que puede hacer retroceder con impresionar. Este confunde. Este confunde con rayo confuso. Y también retrocede. ¿Vale? En condiciones es un crack. Este también puede hacer venenos. Y puede hacer ataduras. Te vale como las dos. Como estado y condiciones. Al igual que hace Seviper. Condiciones con ataduras. Y estado con veneno. Como digo, son Pokémon muy buenos para este tipo de combates. Y si no, también tenemos otros. Por ejemplo, tenemos hipnosis de Gengar. Y lengüetazo que paraliza. Te sirve como estado o condición. ¿Vale? Este tiene también para quemaduras. Que es un estado. Este tiene también para envenenar fácil. Y también nerfea. Este puede también quemar. Y también puede dormir. Y este puede paralizar también. Y hacer retroceder con el ataque este que tiene. El impacto no puede hacer retroceder sin recuerdo mal. ¿Podía? ¿Con el tablero? Creo que sí. Creo que sí podía. Pero bueno. Que tenéis un montón de opciones. ¿Vale? Vamos a hacer un par de equipos. Para darle cañita. Mira, por ejemplo. Este. Lo ponemos con este por aquí. Este por aquí. Más o menos. Algún support que nos venga bien. Bueno, y support podemos coger. Tirar de aquí abajo. Que tenemos un montón de comodines para utilizar. ¿Vale? Pero más o menos. Puedo hacer algo así. Yo prefiero utilizar dobles. Que hagan dobles cosas. Por ejemplo. Este que hace dos cosas. Me viene bien. Este hace dos cosas también. Impresionar. Y... Pero mejor también alguno que tenga estado. ¿No? Bueno. Eso vais apoyando vosotros, chavales. Si hay un montón de opciones para hacer. Este es... Mira. Este es de lo mejor que hay. Este es de lo mejor. A mí me encanta. Este también es muy bueno. Porque envenena y demás. Y oye. Bueno. Lo bueno es que Lunala no requiere de eso. Porque recordad que Lunala ignora las pasivas de rival. Así que todo esto que tienes aquí abajo. Lunala lo ignora. Golpeas igual de fuerte con él. Este envenenado o no lo esté. Este atrapado o lo que sea. ¿Vale? Lunala es comodine. Que vale para todos los combates. ¿Vale? Como digo. Es un comodine. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira. Si tenemos un equipo bueno. Pum. Y poco más por ahí. ¿No? Ahora metemos algunos support más por ahí. ¿Vale? Como digo. Ahí tenemos más sustitutos. Vamos con Tapu Bulu, chavales. ¿Qué es lo que hace Tapu Bulu? Aquí lo tenemos. La habilidad de rival cambia dos veces durante el combate. Es decir. Por si alguien no lo sabe. Tapu Bulu. ¿Dónde lo tengo? Acabo de cerrarlo. Soy filipollas. Un momento que la otra vez. Tapu Bulu tiene dos debilidades. Uno es el... Déjame que lo busque. Uno es el volador. Y el otro es el veneno. ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí. Primera barra. Volador. Segunda barra. Veneno. Tercera barra. Volador. Mejor llevar un main volador. Porque el veneno solamente es una barra. Voladores son dos barras. Mejor ir con full volador que con veneno. Sinceramente. ¿Vale? Pero bueno. Haremos más equipos. Como veis. A ver. Esto no. Aquí. Vale. Tapu Bulu. Vamos a abrir otra pestañita. De color verde. Tapu. Tapu Bulu. Joder. No se escribe. Vale. Listo. Color verdecito. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace Tapu Bulu? El rival adquiere resistencia a cambio de estado y se sobrepone a él. Y el rival también genera un campo de hierba cuando lanza el movimiento compi. ¿Vale? Es decir, tiene campo, tiene dos debilidades, el volador y el veneno y que más, que más. Y también adquiere resistencias a lo que es la confusión y el retroceso. Y también deciros que el rival golpea sobre todo en físico. Por eso he puesto aquí una casilla de defensas. Para que tengan support que sean muy defensivos físicamente. ¿Vale? Así que vamos allá. Atacantes voladores. Pues mira. Lugia. El puto amo. Tenemos a Pidgeot. Que es free to play. Y alguno más que queráis. Por ejemplo. Vamos con... Mira. Lionel. Que tiene vendaval. Me puede servir. Si queréis. Vamos con el maestro. Y vamos con... Venga. Pues con otro maestro. ¿Vale? Por ejemplo. Estos cuatro. ¿Ok? Así que ni tan mal. Venenos. Tenemos a Nidoking. Que tiene también venenos. Tenemos también a este. Y alguno más por aquí. Como por ejemplo. Escolipede. Y tal. ¿Vale? Me he puesto tres ejemplos. Que podéis utilizar. Pero no recomiendo llevar veneno. Mejor ir full volador. Chavales. Es mejor. ¿Vale? Seguimos. Nos recomienda. Como digo. Confundir. Y retroceder. Pues chavales. Confusiones. Tenemos. A Satu. Tenemos por ejemplo. A Absor. Que confunde. Cada vez que hace crítico. Este que tiene Danza Pétalo. Danza Era. Danza Pétalo. No. Danza Caos. Perdón. Que hace también confusiones. Celebi. Chavales. Celebi. Porque rivalmente. Campo planta. Y así puede golpear gratis. Y puedes confundir. Y retroceder. Y. ¿Qué más? Y atrapar al rival. Celebi. Es un crack. ¿Vale? Lo puedes poner por donde queráis. Lo ponemos con Yoto. Ya que hacemos un Team Yoto. Por aquí. Este también está muy bien. Este también está muy bien. Porque también. Tiene también una. Aparte de apoyar al equipo volador. Con el campo volador. También tiene. Con el tablero. Casillas. Donde puedes hacer retroceder. Y. Confundir al rival. Cuando golpeas. Con el aire afilado. ¿Vale? Así que este está muy bien. ¿Vale? Vamos a poner por ejemplo. Por aquí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Retrocesos. Podemos utilizar un montón más. ¿Vale? Aquí podemos utilizar si queréis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Asuana. Porque tiene. Tiene tornado. ¿Vale? Y el tornado puede hacer retroceder con el tablero. Lo podemos retroceder por aquí. ¿Vale? ¿Qué más? Más cositas. Defensores. Defensa física. Yo pondría un tanque físico en cada uno de ellos. Por ejemplo. Aquí te metes a este. Aquí te metes a este. Aquí te metes a este. O aquí te metes a este. ¿Qué sé yo? ¿Vale? Tres tanques físicos que suban defensa física. Porque Tapu Gulu golpea bastante en físico. ¿Vale? Aquí vamos a meter por ejemplo a... Pues venga. Te metemos a ti. ¡Pum! ¿Vale? Ahí tenemos unas cuantas opciones para utilizar. Aquí tenemos más atacantes. Como veis. Y también es muy buena opción utilizar a Staraptor. Porque tiene despejar. Y baja ataque físico. Y Tapu Gulu golpea en físico. Así que este es muy bueno. Y despejar para quitarle el campo. Así que este sería también muy buena opción. Podemos ponerlo por... No sé. Donde queráis. No sé. Por aquí mismo. Quitamos a este. ¿Vale? Como queráis. Tenemos muchas opciones para utilizar en este caso. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Y ahora vamos con los Pokémon que son Comodines. Chavales. Vamos a separar esto para que no se haga mucho lío. ¿Vale? Pokémon Comodines. Tenemos los atacantes. Que nukean bastante bien en cualquier tipo de combate. Hay un montón más. Pero he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo. Juppa. Puede nukear muy fácil. Que el Deo nukea muy fácil. Baja defensas y revientas. Y luego tenemos los Comodines. Que son estos tres. Más Lunala. Que no lo he dicho antes. Pero está por ahí arriba. Estos tres que ignoran. Con su ataque principal. Ignoran la pasiva de cualquier Pokémon rival. Entonces. Da igual que no esté conectado. Da igual que tal. Ignora las pasivas. Las vas a golpear siempre igual de fuerte. No importa la pasiva que tenga rival. O las condiciones que te pida. Resira. Cekron. Y Metagross. Y Solgaleo. Tienen esa habilidad de ignorar la pasiva de rival. Te vale para todos los combates. Al igual como digo. Que pasa con Lunala. También ignora las pasivas del rival. ¿Vale? Pero mejor. Ya que Lunala es volador. Perdón. Es fantasma. Utilizarlo contra Upsi. Que debila al fantasma. ¿Vale? Perfecto. Y luego tenemos a Silvali. Que ya sabéis que se adapta a la debilidad del rival. Entonces. También será muy buena opción. Para ponerlo. Como. Cualquier opción que te falte. Oye. ¿Me falta algún volador? Pues oye. Meto a Silvali. Que se adapta a la debilidad del rival. ¿Vale? Y como Dines defensivos. Que entrarían en cualquier tipo de combate. Como digo. Por ejemplo. Que son muy buenos defendiendo físicamente. O especialmente. Y gustan muy bien. Como por ejemplo. Creselia. Uy. Este no. El otro Jojo que voy a poner. Está aquí. Bueno. También tenemos a este. Que está muy bien. Que bustea bastante bien defensas físicas especiales. Jojo. Togepi. Este que te va a meter super eficaz a cualquiera de tus compañeros. Y entra muy bien. Este es una de las dos defensas. Y tiene poción. Te suben todos los stats. Este defiende muy bien. Este tiene poción. Y sube un montón de stats. Este defiende también bastante bien. Vale. Tenemos un montón de opciones defensivas. Que como digo. Son comodines para combates. Pues mira. Este me falta un support. Pues cojo por ejemplo. A yo que sé. A Greselia. ¿Vale? Cojo a Greselia. Y lo pongo aquí. Porque me falta un support. Que no sé qué poner. Pues oye. Pues metes a este. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Vais rellenando. Con los comodines que he puesto aquí. ¿Hay más? Evidentemente. Sí. Hay muchos más. Pero he puesto los más destacables. ¿Vale? Así que chavales. No tiene mucho más. Dale cañita. Haremos el combate en directo. El lunes. Pronto a las filtraciones también. Porque estamos a día. El día 25 lunes. Estaremos ya a puntito de filtraciones. Quizá el martes, miércoles. Haya ya cositas. De preaniversario y demás. Que estamos deseando. Así que chavales. El lunes tenemos combate legendario. En directo. Vamos a meternos a todas las rachas para vencer. Subiré el vídeo también. Y dejadme en los comentarios. Qué equipo vais a utilizar. Qué vais a hacer. Cómo vais a enfrentaros a los rivales y a los legendarios. ¿Vale? Dicho esto. Un like. Suscribíos. Un abrazo. Cartas de Pigrick en la descripción. Y recordad. Apuntaos al sorteo. Como siempre. De los 20 euritos que tenemos para sortear. Para comprar gemas. ¿Vale? Recordad. Un consejo. Logueaos en el sorteo con Twitch. Porque así si te toca. Sé cuál es tu nick de Twitch. Y te puedo enviar un mensajito. Que te ha tocado el sorteo. ¿Vale? Porque le ha tocado un tal Darío la última vez. Le ha tocado un tal tal. Que no sabemos quiénes son. Porque no están en el directo. O no tienen nick de Twitch. Entonces. Si no tienes un nick de Twitch. Yo no te puedo avisar. Porque no sé quién eres. Eres un tal José. Hay millones de Josés. ¿Vale? Pero bueno. Igualmente. Fijaos. Lo que habéis visto en el sorteo. Fijaos. En el perfil del sorteo. A ver si te ha tocado o no. Entrar a la página y mirarlo. ¿Vale? Dicho esto. Ahora sí. Despedimos el vídeo. Like. Suscribíos para más. Y nos vemos. Con el combate legendario. Muy pronto. Chavales. Pronto filtraciones. Deseando estoy. Vámonos. Chau.